Y bueno, por las subas, es obvio que iba a subir al boleto. Así que, bueno... ¿Te hace difícil viajar? Sí, pero se trata de viajar, pero sí es difícil. ¿Cuántos colectivos tomás al día, por ejemplo? Hoy, ahora mismo, bueno, probablemente me tome como cuatro o cinco, porque tengo que volver a mi casa y bueno... ¿De dónde sos, por ejemplo? ¿De qué parte? Bueno, de la primavera. Bien, o sea que tomás cuatro colectivos a diario, significa dinero, para vos, más de dos mil pesos. De ahora en adelante, sí, va a ser difícil. Nada, que... ¡Ay, me da vergüenza! Es muy caro, más que nada, si tenés que hacer más de dos viajes por día, pero, nada, es acostumbrarse, parece, porque no cambian las cosas. Por ejemplo, vos, ¿qué colectivo te tomás siempre? Eh, yo me tomo un 920 y a veces me hago trasbordo y demás, eso me sirve un montón, pero siempre son dos colectivos, por lo menos por día. Ahora 550, ¿ya pudiste viajar hasta acá o todavía no te subís al colectivo? No, sí, me subí al colectivo, todavía están 200. Así que hay que aprovechar. Sí, 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 así que bueno. Es una locura, porque los sueldos no aumentan y así no se va a poder seguir. ¿Cuántos viajes se hace por día? Yo viajo toda la semana, vengo de Rivavia, y este aumenta a 50 y 50, y el otro se va a 2.400. Se va mucho más caro. ¿Usted hace viajes todos los días de Rivavia hasta acá? Todos los días. Se complica, nos decía al principio, usted no me aumenta el sueldo, ese es el problema. Bueno, ya no sabe cuánto tiene que ganar para poder vivir. Me parece una barbaridad porque por lo menos hay gente que no llega, no llega a fin de mes, y es mucho presupuesto. Marce, que te lo escribió por privado. Mucho presupuesto para pagar un pasaje, y también tenés que tener en cuenta la gente que gasta 4 viajes al mes, al día. Es mucho, me parece mucho. Gracias.